¡Hey! Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y vamos a continuar por supuesto con nuestra, o con la mano del modelo maravilloso que hemos hecho. Le recuerdo que falta, no voy a decir que falta poco, pero al menos digamos con la parte del boceto que estamos haciendo, falta relativamente poco porque es terminar las manos y luego hacer los pies y ya, básicamente ahí finalizaríamos con la parte del, ya no sé si llamarle bocetado, esto ya es un poco más que un simple boceto, ya estamos empezando por supuesto con el siguiente dedo que nos ha quedado medio, medio, a medio hacer, eso, nos ha quedado medio hacer la parte de los dedos. Así que le decía, después si todo esto ya queda nada más la parte del refinado, ¿no? Porque siempre, 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 en la medida de lo posible, por supuesto, debemos terminar nuestros, nuestros trabajos con la parte del refinado, no podemos dejarlo simplemente así, en la mayoría de los casos vamos, todo depende por supuesto de lo que se esté haciendo. Si la intención es precisamente mostrar, por ejemplo, algo similar a lo que, a un trabajo en barro, un trabajo rústico, muy rústico en barro, pues obviamente entonces sí, lo vamos a dejar tal y como está, pero de lo contrario, pues obviamente no, porque pues vamos, que hay que tener un poco de disciplina, digamos, en cuanto a la forma de presentar nuestros trabajos, ¿cierto? Así que ahí estamos, vamos a, continuamos ya haciendo falange por falange, idealmente, idealmente vamos a hacer falange por falange, precisamente porque, digamos que es como que la forma más ordenada de trabajar, en cuanto a la mano se refiere, pues obviamente, ¿sabe que el pie, obvio que también se trabaja falange por falange, pero como los dedos son menos largos, suele ser más rápido, el trabajo con los dedos, en el pie quizá nos centramos un poquito más en el área de, esto quedó gordito, ¿eh? Nos centramos un poquito, vamos a ver, la brocha un poco más larga con la letra F, les recuerdo, si yo no digo qué es lo que, lo que he presionado, aquí está el monitor de teclado y ratón, para que no se le olvide, pues. Ahí vamos. Le decía, en cuanto a los pies, lo que más trabajo da es posiblemente la parte del talón, o del talón y del empeine del pie, es decir, la parte que está al frente de nuestro pie. Esas partes son posiblemente las más complicadas de hacer, sobre todo por la parte de los huesitos, también que están pegaditos al tobillo, lo que se conoce como el ojo del pie, ¿ya? No sé dónde usted vive, yo me imagino que sí, que eso es un nombre bastante genérico, pero por si no, pues le agradecería que me dijera cómo le dicen ahí donde usted vive, al ojo del pie. Me salí del modo, no, es que seleccione otra cosa, ahí está. Creí que me había salido del modo esculpido, pero no, es que seleccioné la otra parte del cuerpo, que ya tenemos, digamos, mayormente bocetada. Insisto, yo no sé si llamarle boceto, porque esto va más allá de un simple boceto. Ya le hemos dado bastante detalle, como para llamarle nada más un boceto. Sería casi que una falta de respeto, digamos, a lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. No es un simple bocetado, no, no, no. Vamos haciendo algo un poquito más, más completo, digamos, de un simple bocetado. Vamos a poner control y vamos a restarle un poquito de volumen ahí, porque estaba feito. No sé si se dio cuenta, me imagino que sí. Estaba ahí diciendo, ay, qué feo te ha quedado ahí. Cierto, cierto, muy cierto, muy, muy cierto. Tiene esta razón. Ahí. Y, wow, 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 qué feo quedó ahí. No sé por qué me quedó tan, tan febucho por ahí. Pero bueno, vamos a hacer S para Smooth, la brocha de suavizado. Vamos a ponerle un poquito de 3 para regresar al Clay Strips. Solamente quería eso, precisamente, suavizar un poquito con F para hacer la brocha un poco más grande. Recuerde, también, Shift F es para darle más fuerza a nuestra brocha, para que la cantidad de geometría que vayamos agregando sea mayor. En estos momentos, de hecho, y aunque no lo parezca, si usted se recuerda, estábamos trabajando a 75 píxeles, hoy estamos trabajando a 125. Nada más, solo para que lo recuerde, ¿por qué no se nota tanto? En primer lugar, porque estamos bien cerca. Nuestra cámara, digamos, nuestro enfoque está bien cerca. Y, en segundo lugar, pues, precisamente por el tamaño de lo que estamos trabajando. Recuerde que estamos trabajando los dedos. Así que, pues, obviamente, si bien son importantes, son una parte pequeña dentro del cuerno, en relativo, claro. Y ahí vamos. Por ahí, en el consejo rápido de la semana, hablaba yo sobre la luz volumétrica. Y alguien me decía, hey, me parece bien, te agradezco el consejo, pero sería bueno que hablaras un poquito más en cuanto a la luz se refiere, que es un tema tan importante. Y, ¿sabe que no me parece descabellada la idea? No sé realmente si hacer una serie de videos largos de los domingos, pues, de la mayoría de domingos, porque la semana pasada publiqué en el lunes. Lo sé, lo sé, no creo que ustedes se me ha ido por alto. No sé si hacer de ese tipo de series o simplemente, digamos, hablar de la iluminación en términos generales en los consejos rápidos de un par de semanas. Ya veré. Porque el consejo rápido de esta semana ya lo tengo yo pensado. Voy a hablar sobre el generador de mapas de normales que le podemos instalar a GIMP. En caso de que usted no lo supiera, hay un generador de mapas de normales, de normal maps, que podemos instalarle a GIMP. Y que resulta bastante bien, ¿sabe? No sé. Yo he estado haciendo un par de pruebas y la verdad es un trabajo muy, muy, muy acabado. Así que de eso voy a hablar en el consejo rápido de la semana, es decir, lo que publicamos, lo que publicó por ahí por martes, miércoles o jueves, uno de esos dos días, siempre publicó un consejo rápido. Así que, por si le ha interesado el tema, pues no se pierda el consejo rápido de esta semana. Y después, probablemente, pues si decido hacer una serie de consejos rápidos sobre la iluminación, pues comenzamos precisamente con eso. Estoy así, como que todavía lo estoy decidiendo, la verdad. Pero muy probablemente termine por eso. Por hacer consejos rápidos sobre iluminación. Y luego, pues ya utilizamos esos consejos rápidos en una serie un poco más grande. Te parece como que tiene una ampolla. Así que, no tanto. Pasa también que le hemos dado demasiada fuerza a la brocha. Y eso, pues, nos puede jugar en contra de vez en cuando. De momento nos vamos a quedar así, pues, porque ya este es el último dedito. Es el meñique. Así que, oiga, hablando de meñique, hasta el otro año vamos a tener Juego de Tronos. Yo no sé si a usted le gusta. Casi que me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros, digo nosotros, los que estamos en el mundo del 3D, somos fanáticos de Juego de Tronos. Por supuesto que hay excepciones a la regla y no digo yo que si a usted no le gusta este bien o este mal. Pero 3D nuevo para el Craystrips, recuerde. Y ese para el Smoothie. Pero volviendo al tema, ¡ah! Cuánto dolor tener que esperar. Más de un año. Más de un año. Sí, se oye eterno. Pero bueno, ni modo. Son, como dice Eros Ramazzotti, las cosas de la vida. Posiblemente usted no sepa quién es Eros Ramazzotti. Pero bueno, hombre que si lo sabe, Bárbaro, si lo sabe y está joven, sobre todo, vamos, porque ya Eros Ramazzotti es, es, ya está viejito, ya tiene esa cata en el lomo, ¿eh? Ahí está. Un poquito de los nudillos. Y hay que recordar que los nudillos van ligados, los huesos de los nudillos van ligados por una serie de tendones que se unen precisamente por ahí. Digamos, ahí mérito. Y esta parte de la mano, esta parte de acá específicamente es un poco más gordita. Si usted ve su mano, pues se va a dar cuenta. Así que, pues, efectivamente la vamos a hacer un poquito más gordita. Hay carnita ahí. Volviendo a Juego de Tronos. Hombre, qué problema. En realidad, volviendo a las series. Así que, usted, en estos momentos, ¿qué está viendo para pasar sus noches o sus días o sus mañanas o lo que sea? Porque mi esposa y yo estamos viendo un montón de cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, entre comillas. Pues un día vemos una cosa, otro día vemos otra. Entre ellas, estamos viendo Gifted. La serie esta que habla sobre los mutantes ya una vez que los X-Men, el grupo, digamos, la asociación, la sociedad de los hombres X, ya desapareció. Como que es una cuestión mucho más en el futuro, ¿no? Y debo decir, me ha gustado, me ha gustado. Apenas llevamos, me parece que dos capítulos. Sí, dos capítulos. Pero va muy bien, ¿eh? No sé, me ha sorprendido agradablemente. Y pasa que yo había leído un par de críticas bastante negativas sobre la serie. Pero no sé por qué. No sé. Al menos, hombre, solo he visto dos capítulos, repito. Me parece interesante. Bien. Ese de nuevo. Ahora vamos a, vamos a disminuirle la fuerza un poquito a esta brocha. Así que Shift F y vamos a hacer hacia, hacia arriba. Recuerde, hacia arriba es menos fuerza. Más o menos ahí. Solo para ir efectivamente suavizando, no deshaciéndonos de esta geometría porque me interesa, por supuesto, que esta parte de la geometría, que es donde nos salen los callos. Si usted hace ejercicio, si usted trabaja con las manos mucho, pues ahí es precisamente en donde los callos suelen salir, ¿cierto? Vamos a hacer la más grande con F. Y ahí estamos. Vea que con el bocetado, boceteado de la mano, estamos casi listos. Y sí, perdón por decir lo mismo, pero es que sí me parece que la palabra boceteado resulta un poco, como que muy, no sé, me queda flojita. Esto ya es más allá de un simple bocetado. Pero bueno, a falta de otra, de otra palabra que utilizar, pues disculpa si utilicemos bocetado. Sobre todo, pues si usted lo va siguiendo, usted sabe que es un poco más que un simple bocetado. Vamos a suavizar esto de acá también. Vamos a hacer más pequeña la brocha con F. Solo para que no sea tan evidente, digamos, esa salida de la brocha de ahí. Y vamos a 3 de nuevo al clay strips, porque aquí me quedó demasiado delgado. Ahí, S. Volvemos a las andadas. Y siento que me ha quedado como que muy hinchado. Así que lo vamos a deshinchar. No le quiero dar más fuerza, porque pues siento que en estos momentos, ahorita, 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 esta es la fuerza que necesitamos en esta brocha. Dejémoslo ahí, momentáneamente. Bien, bajemos un poquito. Sabe que este dedo gordo no me convence, pero como que ha quedado algo atrofiado. Así que 3 de nuevo para el clay strips y le vamos a dar más volumen por acá. No tanto, no tanto, animal, no tanto. Me he pasado, eh. Ahí. Por ahí. Vamos a hacer más pequeña la brocha. Un poquito más pequeña. Ahí. Bien. Bien. Vamos a S para Smooth. Y vamos, con el Smooth le vamos a rebajar un poquito, porque sí, yo lo sé, la dejamos, lo dejamos como que demasiado gordito. Demasiado alimentado nuestro, nuestro dedo gordo. Bueno, le decía, además de Gifted, estamos viendo Arrow, la historia, digamos, de la juventud de Flecha Verde. Está bastante interesante. Estamos viendo Lucifer. Hoy, gala de Lucifer va bien. Lucifer está en su segunda temporada. Y si usted no la ha visto, hombre, mírela, mírela. De verdad, es una serie que vale la pena. Sabe que de hecho esta parte de acá es más delgada. Yo no sé por qué la ha hecho más gordita. Y más delgada de acá también. Estamos viendo Preacher, que pues se me hace que vamos a tener que esperar hasta el otro año. Ya empezó la temporada 11 de los expedientes secretos X. Sabe que esa... No sé. Tres para Claystrips de nuevo. No sé. Siento yo que... Ya la veo más por nostalgia que otra cosa. Lo confieso. Pero ahí estamos, viéndola. Como verá, hay un montón de cosas que estamos viendo. Y sabe que por alguna razón... Bueno, por alguna razón no. Vamos a hacer esto un poquito más grande. F. A mi esposa no le llama mucho. Nunca hemos visto The Walking Dead. Sí, a esta altura. A usted que le gusta está maldiciéndome en todos los idiomas. Pero no. Lo siento. Nunca hemos visto The Walking Dead. Así que pase usted a disculpar. Vamos tres Claystrips. Vamos a agregar un poquito más de geometría a los lados del meñique. Ahí. Para que, pues, hombre, no se mire tan... tan raquítico. Regresamos a S y seguimos. Y prácticamente sabe que hemos terminado con las... digamos la parte rudimentaria de la mano. Y ya en el siguiente episodio, en nuestro siguiente tutorial, en nuestro siguiente encuentro, empezamos con los pies. No quiero decir empezamos y terminamos porque no sé realmente si vamos a poder terminar. Por lo que decía, si bien es cierto, no es un área que suele verse mucho en los modelos, pues eso no significa que lo vamos a dejar ahí. Olvidado. No, 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 ¿cómo va a creer? Jamás. Jamás de los jamases. Y... A esta parte de adentro todavía no. No la hemos suavizado. Así que, a darle. Oiga, una serie que está bonita, no tiene nada que ver con fantasía, de hecho. Pero que la encontramos por una de esas casualidades de la vida. Está maravillosa. Se llama Mozart en la jungla. Y es prácticamente la historia forzada, digamos, de la Filarmónica de Nueva York. Y sale tres para Claystrips. Gael García Bernal sale como el director de la orquesta. Digo él porque es quizá uno de los que más conozco. También este señor de pedido McDowell, que no recuerdo el nombre en esos momentos, pero que es ya un actor veterano y muy de respeto. Está buenísima la serie. Así que si usted tiene oportunidad de verla, por favor, véala. Está... Es una comedia. Son capítulos de 30 minutos cada capítulo. Pero es una comedia maravillosa, sobre todo porque mezcla la comedia con la música clásica. Y está fantástica. De verdad, de verdad, de verdad. Si usted tiene oportunidad de verla, véala. No desaprovecha la oportunidad. Bien, vamos a hacer una última cosa solo para ver cómo nos ha quedado con respecto a los dedos. Ahí está. Eso era lo que yo quería ver. Vea. Vea. Los errores que hemos cometido. ¿Qué he cometido? Obvio. Acá. Esta falange está bien. Tres Claystrips. Pero esta no. Aquí estaba la falange. Aquí estaba la falange. Esta está buena. Aquí la otra falange. Y aquí la otra falange. Ahora, con el Smooth, lo que hemos hecho es suavizar demasiado, como se podrá dar cuenta. Así que lo último que vamos a hacer es con la G de Grab. Vamos a hacer esto un poco más grande. Vamos a ver si podemos hacerla llegar a donde tiene que llegar. porque, pues, que de lo contrario, los dedos nos van a quedar demasiado deformes. Y es que, creo que era obvio, pero quería terminar. Así pues, damas y caballeros. Vamos a llegar hasta acá porque ya son 20 minutos. Y, pues, eso. Ya son 20 minutos. Nos vamos a quedar aquí, damas y caballeros. Y espero que... Espero no. El otro domingo, seguro, seguro, terminamos nuestros dedos y empezamos con nuestros pies. Así vamos, vea, vea. Así llevamos nuestro modelo. No tiene pies, obvio. Y una vez terminamos los pies, vamos a seguir con la cara. Vamos a darle otro aspecto a la cara. Otro no, vamos. Pero un poco distinto para que no se parezca el de los memes. Me dio risa cuando me lo dijeron. Pero, repito, así es como vamos. En el siguiente video vamos a terminar la mano y vamos a unirla al cuerpo, que es lo importante para que ya quede un solo modelo enorme. Así que nada, si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Espero que le haya gustado lo que haya visto. Y, por consiguiente, se suscriba. Es totalmente gratis. Y, créame, va a encontrar más de algo. Más de algo que le interese, espero yo. También, si le ha gustado bastante, pues dele like y compártalo. Es súper importante compartir conocimiento. Y, si me quiere seguir en las redes sociales, en las descripciones están las direcciones. Perdón, están aquí abajo en la descripción del video y en el post del blog. Blog es Diseño Libre a Guatemala 2, 12 en números, punto blogspot.com. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, yo se lo voy a agradecer de verdad. Porque, pues vamos, eso incentiva mucho y ayuda. Ah, crean usted, ayuda un montón a que yo pueda seguir haciendo este tipo de videos. La dirección de Patreon está al principio del video, como se va a dar a cuenta. Y, al final también, en donde agradezco a los que ya son mis benefactores. Nos vemos la próxima semana, damas y caballeros. Hasta entonces y, como siempre, larga vida al software libre. ¡Gracias!